Música Le pegaré otro repaso, a ver si hay algo mejor Se ha producido un incendio, ya buscándose cuarenta y dos Música La tercera ojeada, es la que más me prima Un tifón llamado Juliana, se ha cobrado trescientas edad Me dicen sádico y yo me río, me dicen cruel y lo disculpo por ello Me dicen sádico y yo me río, me dicen cruel y yo me voy al trabajo Un avance en las noticias, pongo toda mi atención al apagado El último movimiento de tierras a mil personas se ha atrelado He oído una explosión y a ella me he acercado Es maravillosamente antes como seis miles de desintegrado Me dicen sádico y me dicen cruel y yo por ello no les puedo culpar Me dicen sádico y me dicen cruel y yo por ello no les puedo culpar Me dicen sádico y me dicen cruel pero yo soy un raro vendedor De almas, de almas, de almas, de almas, de almas Te almas, de 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 Gracias por ver el video.